Comen al beat Ella me llama cuando quiere verme Me dice vamos esta noche a bailar Aunque ella sabe que somos solo amigos Nada le importa, siempre se va conmigo Ella me llama y pierdo la cabeza Y me pone loco en la forma en que me besa Me lo baila suave y con delicadeza Un par de cervezas y suelta esas caderas Llegó tu muñequito lindo el que te habla bonito Bitch you know I got that shit así que mama lo rico Disculpa si no contesto tal vez te dejo el visto Pero yo paso por ti vamos de fiesta yo en brief Ven dale bailame, bailame, bailame Quita tu ropa desnuda te abúsame De ese hijo de puta mamita te olvidaste Vamos tengamos sex, quitemos el estrés Quiere marihuana pa' fumar Una botella pa' relajar Ya entrados en exceso siempre pide más de eso Y esa nena no me va a dejar Ella me llama cuando quiere verme Me dice vamos esta noche a bailar Aunque ella sabe que solo somos amigos Nada le importa siempre se va conmigo Ella me llama y pierdo la cabeza Y me pone loco en la forma en que me besa Me lo baila suave y con delicadeza Un par de cervezas y suelta esas caderas Baila baila tiki tiki Yo soy tu diablo keki Ven y dame un besuqui Que quiero tenerte aquí Yo se que eres bien puti Pero no me importa a mi Mientras tu me hagas feliz Tu seras mi low bookie Baby tu y yo nos tomamos unos cuantos shots Bebemos, bailamos, brillamos y entramos en calor La nena sabe que no necesita invitación La llevo pa' casa, la prendo y entramos en acción Quiere marihuana pa' fumar Una botella pa' relajar Ya entrados en exceso siempre pide más de eso Y esa nena no me va a dejar Ella me llama cuando quiere sexo Y yo bien loco ya le di más que eso Con marihuana, pastillas y unos besos Es solo un juego, no tomo nada en serio Yo soy el alfa al que le perteneces El que por las noches tu cuerpo estremece Sabes que conmigo no vas a pagar creces Sorreas conmigo y con otros tres amigos La doble S Ya, ya, say that dealer baby Si, si de mami Carmen Records and Joel en los controles Readers squad Los immortales Dímelo ya La super liga Mami, tú sabes quién eres Te mando un beso desde el estudio Mami, tú sabes quién eres 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 Gracias por ver el video